El 25 de marzo los diferentes sindicatos de los aeropuertos españoles tenían previsto organizar una huelga a nivel nacional por la privatización de AENA y la formación de la nueva empresa EGAESA. Nos acompaña Pablo González, representante del sindicato USO. Pablo, buenos días. Bueno, hoy me imagino que de 9 a 11, como ya tenían planificado, se desarrolló esta huelga a nivel nacional. ¿Cómo se ha desarrollado todo en el aeropuerto Tenerife Sur? Bueno, la verdad es que es satisfactoriamente, porque la asistencia ha sido superior a 100 trabajadores, a suerte de su madre y los trabajadores que no han podido asistir por los famosos servicios mínimos. Y la verdad es que estamos bastante satisfechos porque la gente ha respondido. Y lo que tenemos, la información que tenemos de Madrid, que el cajón de la huelga ha sido más o menos por un estilo, y que, bueno, a mí me está bastante preocupada porque ha visto que el personal ha respondido a la llamada de los sindicatos meditarios. Bueno, esta huelga, ya nos has contado que ha salido todo muy bien, pero por parte de la empresa y con la idea que tienen de formar esta nueva, bueno, esta nueva empresa, como habíamos dicho, no han llegado a ningún acuerdo de nada, no se ha discutido la situación como tal. Bueno, digamos que esta huelga ha sido un poco de atención de AENA, de lo que podrá pasar si no llama a negociar a los sindicatos, porque el problema es que estaba tomando medidas en el fomento a respecto de toda la nueva empresa, EGAE, Sociedad Anónima, donde iría el personal de AENA, y el problema es que estos pasos que estaba tomando el Ministerio de Fomento y la presidencia de AENA no estaba contando por los sindicatos, y claro, lo que nosotros no estamos dispuestos es arriesgar nuestros puestos de trabajo por el político de turno, o sea, que hoy estará en esto, y en el año 2004 teníamos el mismo problema cuando gobernaba el partido político, y lo que está claro es que la calidad en el servicio, la seguridad aérea, conlleva que el personal de AENA, que ahora mismo hay, que está formado a respecto, está dando un servicio de calidad. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que las empresas que vengan, o la privatización de AENA, eso va a conllevar menos seguridad, porque las empresas que vienen a invertir en la supuesta nueva empresa, por supuesto que no vendrán a perder dinero, vendrán a ganar dinero. Entonces, eso va en detrimento de la calidad, del buen servicio y de la seguridad. Entonces, todos los sindicatos de todos los aeropuertos de España no están de acuerdo con esta nueva empresa que piensa formar AENA, ninguno, ¿no? Bueno, yo te digo que a nivel nacional los tres sindicatos convocantes son los sindicatos que están presentes en la mesa, las ordenadoras sindicadas estatales y en la mesa negociadora. El sindicato de controladores aéreos también se ha adherido a la huelga, ha apoyado a la huelga, porque también se ven en peligro de sus puestos de trabajo y, claro, ahí tienen detrimento la calidad del servicio, lo que habíamos dicho antes, sobre todo la seguridad. Oye, Pablo, independientemente de esta situación de la privatización de AENA, podemos decir que tanto Comisiones Obreras, Uso y UGT, bueno, dentro de todo están bastante contentos porque han logrado ya un acuerdo con la empresa y me estoy yendo al otro conflicto, al que, bueno, ocasionaba que ustedes convocaran una huelga cada viernes en el aeropuerto Reina Sofía, ¿no? Esto ya está prácticamente arreglado. Sí, sí, la huelga la llegamos a un acuerdo después de bastantes reuniones. Hemos llegado a un acuerdo, la verdad que es satisfactorio para los trabajadores, para la parte social, porque no solo hemos ampliado las plazas que en un principio AENA había ofertado, que eran las 65 plazas, sino que hemos llegado hasta el 89, que es hasta el 89, esa diferencia de plazas va a generar otras plazas más, o sea que para el año 2010-2011 supone que esas plazas, que ahora mismo somos 89, podrán ser 110, 120 plazas más, 100 puestos de trabajo nuevos para este centro. Hay que tener en cuenta que vendrán las obras de ampliación, AENA en el alfa de acuerdo vuelve a asegurar las inversiones en este aeropuerto, y de lo que también nosotros veníamos reclamando, pues ha conseguido la comisión de asistencia, de control a la asistencia técnica, con un informe de precios de la comisión para la contratación, lo cual conlleva de que no, lo que veníamos diciendo, que no se nos van a meter gente por la puerta de atrás, porque vamos a controlar que las empresas que van a hacer trabajo en AENA no hagan trabajos que están dentro de las sitios de ocupación de personal de AENA, o sea que se tienen que hacer con personal de AENA. Otra de las cosas importantes es hacerlo de la bolsa de formación para que todo el personal que cuando empiece a entrar en AENA ya tenga previamente hecha la formación, porque cuando AENA los llame, o ya sepa que va a contar con otros trabajadores, los mande primero a hacer la formación, y desde el primer día que entre ya estén con la formación adecuada. Muy bien, entonces, satisfecho con todos los acuerdos a los que han llegado. Bueno, y ya para terminar, Pablo, ¿piensan convocar una nueva, concentrarse una nueva huelga en contra de la privatización de AENA? Bueno, con respecto a eso, estaremos a la acera, a la respuesta de la empresa con respecto a lo que le hemos demostrado hoy, que estamos, lo que puede pasar, si no se llega a conversaciones para saber qué va a pasar con el futuro de la empresa, y supuestamente, si AENA no nos llama a negociar, empezaremos ya, pero ya en plan serio, a convocarse ya, yo creo que la próxima, o sea, sería a partir de Semana Santa, cuando te salgan las medidas que tomaremos, pero ya en serio, ¿no? El Digital Sur punto com, la mejor opción en información.